Hola Nostalquianos, como andan? Bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer un mega, mega unboxing Miren, la verdad es que tengo dos cajas enormes de cosas que he comprado hace bastante Esta es más pesada y son muy grandes para mostrarlas Pero, estas son cosas que yo fui comprando en lo que es Buenos Aires Donde mi hermana está viviendo, pero en este momento está acá Y ella me iba guardando un montón de cosas Ya que acá no consigo nada de lo que yo quería Y son cosas de cómics, merchandising, remeras y cosas así Así que esperemos que salga todo bien Vamos a ir directamente a hacer el unboxing de estas dos cajas Porque ya ni siquiera me acuerdo lo que tengo Así que vamos a sorprendernos y a recordar que era lo que compré Bienvenidos coleccionistas y fanáticos a Nostalqui, el canal de la libertad Antes de abrir los paquetes te voy a recordar que tenés que suscribirte y activar la campanita para que te notificue cuando suba un video nuevo Y en Instagram tenés que ir a salirme también porque ahí podemos charlar, ves lo que subo, contenido más directo Así que dale, te espero por todos esos lados nostalquianos Bueno, vamos a ver con qué empezamos primero Con la más pesada, con la más liviana Vamos a ir, a ver, esta Con la más livianita ¿Qué onda? No sé por qué son tan... no recuerdo que hayan sido tantas cosas Esto para que vean que yo no abro si no hago el video Espero hacer el video para abrir y acá sorprenderme En vivo Acá tenemos la caja Embalada por mi hermana la caja, eh Calate esa Capaz puede empezar a trabajar de embaladora de paquetes Espero que no esté rompiendo nada de lo que hay adentro Esta caja que acabo de abrir tenía en su mayoría ropa de mi hermana que mandó Pero había algunas cositas Así que vamos a ir sacando No hay tantas cosas en esta caja Pero vamos con el primer paquetito A ver En este sé que hay cómics Ahora lo importante es saber qué cómics hay acá Los abrimos Acá está lo que había pedido Bueno, en primer lugar tengo este juego de naipes Que pedí mis primeras cartitas así Con temática de X-Men A ver, están buenísimas aparentemente Arranca con esta acá si pueden ver Uy, con todos los X-Men dice juego de naipes Son chiquititas, eh Pensé que iban a ser un poquito más grandes Pero nada, son un tamaño igual estándar Están muy bien Acá, fíjense Comodín Sentinela Comodín Blackburn El profesor X-Saber Con todos los datos Uy, están buenísimas estas tarjetitas Voy a subir fotos de estas tarjetas a mi Instagram Así que vayan a seguirme ahí Porque por ahí voy a estar poniendo estas fotos Y acá tenemos el reglamento de cómo se juega con estas cartas Si vos tenés algunas de estas cartas así temáticas Que son para jugar con su propio reglamento Déjame en los comentarios qué cartas tenés Yo estoy emocionado por poder leer a ver cómo es que se juega esto Vamos con los cómics ¿Sí? Joker Harley Bueno, este desde que vi que iban a editar acá Lo quería Me encanta todo lo que tiene que ver con la lectura del Joker De Harley Quinn también Porque tiene mucho que ver con la psicología y todo Y amo y creo que este cómic debe estar buenísimo Vayan dejándome en los comentarios si leyeron alguno Qué tal estuvo, si les gustó Y si no, si les llama la atención algo de todo lo que les estoy mostrando Vamos con otro cómic The Walking Dead Bueno, a ver The Walking Dead es una serie que empecé a ver hace poco Y me gustó muchísimo Entendí por qué tiene tantos fanáticos Y si bien no la puedo terminar de ver Porque las últimas dos temporadas No me gustan para nada No puedo continuar viéndolas Porque me detengo mucho Me aburre muchísimo Me parece que está muy forzado ya Espero ver una nueva temporada Que dicen que va a estar y que va a volver Andrew Lincoln Espero poder tener una nueva temporada En la que, bueno Exploten mucho más Lo que hicieron durante todo A ver, durante siete temporadas más o menos Pero, le voy a agradecer a mi amigo Nico De Tierra X Quien me dijo Léete los cómics porque están geniales Y siempre que un producto audiovisual que veo Tiene el material de cómic Voy directamente a leerlos Porque me encantan Así que acá tengo el volumen uno El volumen dos Y el volumen tres De lo que está editado por OVNI en Argentina Me voy a leer Walking Dead Y ver cómo es que se adaptó Esa serie Bueno, y acá estoy viendo Que esto Que está acá Es algo que yo no compré Acá tiene una notita De que me lo acaban de mandar Y regalar en la misma comienda Esto es algo que yo quería muchísimo Que esperaba mucho, mucho, mucho Y que evidentemente Mi hermana cuando embaló esto Aplastó la caja Pero Voy a dejarlo para un unboxing propio Les adelanto Se trata de Una figura coleccionable De Walking Dead Y es Si no estoy mirando mal Es de mi escena Favorita de toda la serie Así que bueno Vamos a dejarlo por acá Y ya tendré que tomar las medidas necesarias Para mi hermana Que aplastó la caja Vamos con la próxima Esta es muy pesada Esta debe tener muchísimas Muchísimas cosas Vamos a abrir Entiendo por qué estaba tan pesado Tiene más ropa de mi hermana ¡Daya! Sacada ya la ropa de mi hermana Voy a pasar a mostrarles Lo que hay en la caja Que es mío Como por ejemplo Esta remera, playera o camiseta Como le digan de Batman Así que no tenía nada de merchandising De lo que es Batman Solamente de Joker Y hace rato quería una Remerita De Batman Ahí está Ahora hay que tratar De que me quede No más yo calculo que sí Pero bueno Cada vez que me la ponga Voy a decir ¡I'm Batman! Como saben Me gusta mucho coleccionar Merchandising de cine Y tengo acá Esta lata de pochoclos De la película Ant-Man And the Wasp Y si bien Me encanta Ant-Man En el UCM Ant-Man and the Wasp Es una película Que está bien Me gusta Pero me gusta mucho más La película Origen de este personaje Pero esta lata Miren lo que está Es genial Y tengo mucho Mucho merchandising De cine En Instagram Tengo Un unboxing En el que abro Muchas de estas cosas Así que pueden ir a verlo Estoy viendo que acá adentro Hay cositas Así que vamos a ver Ah Acá adentro están Cápsulas de café Que las voy a comprar A mi hermano también allá Y Algunas cositas Que tienen que ver Con Algunos Llaveritos Que esto no lo voy a mostrar Muy a detalle Porque algunos No son para mí Pero algunos Llaveritos De Marvel Que están Geniales Comics Comics y comics Bueno Una de mis colecciones Preciadas de todo Todo lo que tengo Son Mi colección de comics La verdad es que Amo Amo No he leído Nada Ni Pero ni la cuarta Parte de todo lo que tengo Pero me gusta tener Y en algún momento Decir Ahora voy a leer esto Acá tenemos La parte 4 De lo que es Dinastía de X Potencia de X Que ya me leí Entonces Tengo que Continuar Y Concluir Esa saga Acá tenemos Tarjetitas de la tienda Que me mandan Acá tenemos La parte 3 Porque tengo que leer La parte 3 Y la parte 4 Daredevil Esto es nuevito Conoce el miedo También editando Panini Acá sobre Marvel Y leí muy poco De Daredevil Y cosas así Aisladas Así que bueno Vamos a ver Que onda Este tomo 1 Que sacó Panini Que se llama Conoce el miedo El Immortal Hulk Esto creo que es La parte 2 Si Porque leí la parte 1 Que sacó Y me encantó Me encantó Lo que leí La parte 1 De Immortal Hulk La verdad Que fue Alucinante No sé cómo explicarles Pero me gustó muchísimo Me gusta mucho leer Sobre X-Men Son de mis personajes Favoritos De Marvel Desde la serie animada En los 90 Cuando veían Así que todo lo que veo Que hay sobre Marvel Para leer Perdón Sobre X-Men Para leer Lo compro como Muerte X Déjenme en los comentarios Si leyeron esto Esto ya era una edición De OVNI Cuando tenía todavía Los derechos O cuando OVNI Editaba Marvel ¿Cuántos cómics? ¿Volumen 3 De Walking Dead? ¿Dos veces? ¿Compré dos veces El mismo volumen De Walking Dead? Bueno Parece que sí Compré dos veces O A veces también Se confunden Y me lo mandan Repetido Puede pasar La verdad que no me acuerdo Pero tenemos dos volumen 3 De The Walking Dead Bueno y acá Recomendadísimo Por mis amigos De Tierra X Por Nico Y también Por Javi Paredes Que lea Hora Cero Que estuve viendo En un debate Que dicen que es De lo mejor Así que acá tengo Hora Cero Los eventos Grosos de DC Los tengo creo En Crisis en Tierra Infinita Crisis de Identidad Todo No lo leí todavía Porque estoy guardando Para después poder leerlo Y tener un poco De conocimiento previo Para agarrar estos Comics En donde aparecen Un montón de personajes Wolverine La Larga Noche Bueno Wolverine Quiero empezar a leer también Porque tengo Tiene que ver con los X-Men Así que acá Es bastante cortito Evidentemente Vamos a ver Que onda Wolverine La Larga Noche Los Cuatro Fantásticos También editado por Panini Esto es nuevo Y bueno Los Cuatro Fantásticos Son el otro grupo De Marvel Que me encantan Si tengo que hablar A nivel general No solo de las películas Tanto en series animadas Dibujos Comics y eso O lo que más me llama la atención Son los Cuatro Fantásticos Y los X-Men Porque creo que es lo que más recuerdo De mi infancia Así que vamos a leer Es lo primero que voy a leer De Cuatro Fantásticos Es decir De Cuatro Fantásticos En sí ya directamente En un solo cómic Y acá Tengo algo Que yo Le voy a regalar A la persona Que me regaló La figura de Walking Dead No se compara con eso Pero bueno Lo había pensado Y se lo Vamos a llamarle La persona misteriosa Del canal Nostalkey Que me hizo muchos regalos De lo que yo abrí Bueno Ahora le vamos a regalar Estas medias de Joker Porque sé que le gusta Mucho Mucho El personaje De Joker Y bueno Un detalle Estas medias De Joker Que sé que las va a usar También Obviamente Así que bueno Está acá presente Se la doy A la persona misteriosa Eso es todo Lo que yo compré Pero estoy viendo Que acá aparentemente Tengo otro regalo Que dice De mamá Y Daira Y ya sé lo que es Porque obviamente Daira es mi hermana Sí No es la persona misteriosa Dejen en los comentarios ¿Quién cree que es la persona misteriosa Del canal Nostalkey? ¿Qué tipo de vínculo Creen que tiene conmigo? Ojo eh Porque se puede sorprender No Esto es Fantástico Es un termo Acá en Argentina Usamos muchos estos termos Para tomar mate Y es un termo de Avengers Es licenciado Es decir Es original Tiene la licencia oficial Y tenía muchas 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 ganas De tener este termo Tomo mucho mate Y miren No sé si se aprecia Ahí a ver Como pueden ver Ahí tiene el logo De Avengers Y bueno Obviamente que Es de la misma calidad Que una marca Muy conocida Aguanta supuestamente Mucho tiempo Uy Cómo lo voy a disfrutar Cómo voy a disfrutar Este termo De tomar mate No La verdad que está Genial Genial Fantástico Wow Abrí Un unboxing Ahí Loco De cosas que compré Y me acabo de llevar Dos regalos Uno que lo mostré Y otro que lo vamos a dejar Para otro video Y bueno Hasta el queanos Este fue todo El unboxing Bastante larguito Bastantes cosas Me gustaría que le dejes Un me gusta A este video Si así lo sentís Para que yo pueda Seguir haciendo este contenido Mientras más me gustas Más suscriptores Y todo Yo seguiré comprando cosas Para hacer unboxing Y habrá más gente Que me regale cosas También para sorprendernos Acá en un video Así que Estate atento Como ya te dije A los videos Que voy subiendo Y sin más nada Me voy a despedir Para reencontrarnos En algún otro video Chau Chau